Damián Coveña, ¿qué drogas consumes tú? Marihuana, polvo. ¿Y cómo caíste en el vicio? ¿A los cuántos años? A los 20 años caí en este maldito vicio. ¿Y cómo a los 20 años? ¿Por qué a los 20 años? ¿Y a los 20 años ya da vida? Salí del colegio, me gradué y en las vacaciones que estuve, pues no seguí a la universidad y entonces comencé a andar en las esquinas, poco a poco tomando, hasta que empecé a fumar, maduro, maduro, pistola y me fui gustando, primero no gastaba y después yo mismo iba a conseguir. Y desde ahí no puedo olvidar este maldito vicio. ¿Cuántos años tiene mi edad? Tengo 35 años. Dice que tiene 15 años consumiendo. Sí, 15 años consumiendo. Habla serio, ñay, ¿pero has tratado de dejarlo? Sí, he tratado de dejarlo, he ido a iglesia. ¿Hasta cuántos días te has aguantado? Me he aguantado hasta un mes. ¿Y de ahí? Sí, y de ahí vuelta, recaigo y así ando de caída en caída, escalón en escalón. ¿Y no has ido a un grupo? Nunca he ido a un grupo. ¿A la iglesia? Siempre he ido a la iglesia, sí. ¿Pero has ido cuántas veces a la iglesia? ¿Todos los días? No, en la iglesia estuve asistiendo así por tres meses a un culto. ¿Y? Pero de igual manera yo, igual yo fumaba, iba a la iglesia, de todas maneras yo me las arreglaba para cuando iba a la iglesia tarde. ¿No fumaba cuando iba a la iglesia? Claro, ha presentado otra imagen, pero igual a la larga se me... Pero no importa, tiene que seguir yendo, pues ñaño. Ah, sí me dicen, sí. Pues no importa. Siento yo eso, claro. No importa. Yo voy a seguir yendo, yo estoy buscando la manera y voy a buscar yo un centro de acopio. Voy a buscarlo a Dios y yo siempre, todos los días lo busco y él lo sabe. ¿Y tu familia sabe que tú consumes? Claro, sí, me tienen paciencia, sufrimiento. ¿Qué te dice su esposa? ¿Tus hijos? Mi esposa, cualquier rato dice que ella me deja ya. Háblase. ¿Y usted trata de dejar? Claro. ¿Por su esposa y por...? Sí, por mis hijos. ¿Usted no quiere que su esposa lo deje? ¿Usted quiere a su esposa? Claro, yo la amo demasiado. A tu esposa, a ver, dile que tú la amas. Yo la amo a Mayita, ella se porta demasiado bien conmigo y no se merece como yo la trato. ¿No se merece un marido como tú? Exactamente. ¿Que busque a otro? Puede ser otro que la trate mejor que yo en ese aspecto, porque en otro aspecto sí la trato bien. Pero no es que la trate mal. Lo que pasa es que la adicción hace que no la trate como se merece, ¿no? Verdad es, sí. ¿Y la familia de ella sí te quiere? La familia de ella no... ¿No te quiere? No gustan conmigo. ¿Por qué? A pesar de que por ese bicho que yo tengo. Chupa, te ñay. Tiene que tratar de buscar ayuda, pues. Sí, estoy buscando ayuda. Pero no te demore mucho, pues. Vea, este man trabaja vendiendo eso. Todo esto vende. ¿Cuánto te gana tú todos los días en eso? 25 dólares. Te gana todos los días aquí mis panas se sacan. Vea, vende eso. ¿Qué nomás vende, ñay? Rosquillas, yo-yo, rosca de sal. ¿Cuál es su bicho? Vea, vea. Ricochuelo, vea. Ya, eso. Yo-yo. Yo-yo. Rosquillas. De Sosote vengo. De Sosote. De Puente Peatonal, al lado de la... Pero estás enterito, pues. ¿Estás? Sí, ya me voy a vender, ya me voy a trabajar para seguir vendiendo. Usted acaba todo el... Gracias a Dios la gente me da la oportunidad de consumir el producto. La gente me compra bastante. Si no que ya, pues, yo a veces, este... Desaprovecho la oportunidad que Dios me da y que la gente me da. De que te compraste tu producto. Sí, porque la gente sí me compra bastante y me responde y le gustan mis productos, es bueno. Ya, pues engaño, ponte pila, pues engaño. Saca la madre trabajando para... Porque tú no fumas todos los días. No. ¿Cada cuántos días? Cada... Ocho días, cada quince días. Pero es como que fumara todos los días igual. ¿Por qué? Porque me gasto la plata, lo que he recogido, cien dólares, ochenta, me la gasto. ¿Dale la plata a tu mujer? Así se la ve a ella igual, uno como sea. Igual no es... Sí, se la quito igual. Hay chantaje o si no igual. Yo consigo donde sea. Ah. Porque ve que estás arrepentido de estar en la droga. Ah. Basta que usted me vea los ojos y me vea cómo estoy. Estás arrepentido. Arrepentido. Porque la droga es terrible, bueno. Engaño, no te olvides que Jesucristo puede ayudarte a cambiar tu vida. O sea, mi vida me la cambió el Señor. Yo soy agradecido de Dios porque Dios cambió mi vida y también Dios puede cambiar tu vida. Ah. Busca a Dios de corazón. Sí lo voy a...